Sí, sí, con las manos arriba, y ahí está, Lucerito para ti, gallete, para todo el Perú, agua, bella, suelta, Yo el mejor es mi no te va bobo, amor es tu que sí se acabó hoy, yo quería semblarte nos fue Dejando mi alma entre el dolor Quiero brindar con pocas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con pocas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Lucerito quisiera ser Para alucinarme por un lugar Lucerito quisiera ser Para alucinarme por un lugar Y así en las noches podré llorar Aunque no me ames, me quiero tener Y así en las noches podré llorar Aunque no me ames, me quiero tener Este es para ti, Gallardo Muchas gracias Para el video centro A Producciones Rico más sabor, rico más Y así en las noches podré llorar Quiero brindar con pocas de licor Quiero brindar con pocas de licor Para olvidar nuestras penas de licor Un lucerito Un lucerito quisiera ser Para alucinarme por un lugar En las noches podré llorar con pocas de licor Quiero brindar con pocas de licor Y así en las noches podré llorar con pocas de licor Para alucinarme por un lugar Y así en las noches podré llorar con pocas de licor ¡Y hasta la próxima!